Brutal repaso de Beatriz Cortázar en el programa Ana Rosa, Ana María Aldón por Ortega Cano. Beatriz Cortázar ha llegado un momento en el programa Ana Rosa donde dice basta ya Ana María Aldón con tu victimismo y me parece interesante de comentarlo todos juntos en el canal. Primero vamos a ver unas imágenes de Paloma Barrientos diciendo que ha hablado con Ana María Aldón y nos va a dar un poco unas pistas de cómo piensa Ana Mari, ahora lo vais a entender en sus palabras, y también antes de llegar a Beatriz Cortázar, Cristina Tárrega le deja las cositas claras a Ana María Aldón. Está bastante interesante el vídeo, me gustaría conocer vuestra opinión en total libertad en la caja de comentarios como hacemos siempre en el canal y si te gusta el vídeo y quieres ayudar al canal suscríbete de forma gratuita con el botón suscribirme y dale like, es totalmente gratis y ayuda al canal. Atentos primero como os digo a Paloma Barrientos y la conversación que ha tenido con Ana María Aldón donde da un poquito unas pistas de cómo se mueve Ana Mari. También me confirmó esto y además es verdad que Ortega en estos actos de la vida no tiene por qué engañar y le podía perfectamente haber molestado determinadas cosas. Esta mañana para que no haya conflictos pues se llamó a Ana María Aldón, ya le mandé ayer un mensaje para que no diga que solamente tenemos una versión. Entonces esta mañana le llamó, me ha dicho que no, que ya no quería hablar, me remite a Ortega, digo no, si es que Ortega ya me ha dicho que no pasó nada y que en ese momento pues ella estaba comprando una lavadora para su nueva casa. ¿Concentrifugadora? No, mira, no. Consecadora incorporada. Le iba a decir que bueno, que depende, claro que tiene que comprarse ahora una eco. A ver, a ver, bromas aparte de la lavadora. Bueno, un chistecilla, no viene nada malo para echarnos pues una sonrisa. El caso, daros cuenta del primer punto. Ahora vienen más puntos y después pasamos a Beatriz y Cristiana Tárrega. Pero el punto es que Paloma Barrientos llama a Ana María porque no para de quejarse y de victimizarse con que solo hablan con Ortega Cano y resulta que Ana María dice, no Paloma, habla con Ortega Cano que él te dirá mejor las cosas. ¿Por qué? Porque su plan es, lógicamente, hablarlo todo en fiesta, en su programa fiesta para seguir rentabilizando toda esta historia porque si no, ¿cómo va a estirar el chicle? Pero es que esto sigue. Pero bueno, no, que ha sido muy amable en ese sentido. De hecho, que no, que no iba a hablar. Me imagino que hablará el fin de semana en el programa. ¿Pero te confirma lo que contaba Rossi que hubo una discusión después del programa entre ambos? No, ella no quiere confirmar porque en este momento está con la lavadora. O sea, que nos quedamos con la confirmación. Es que no puede ser que nos ponga. Yo creo que sí, vamos a ver. Es que me pongo en la piel de Ortega. Es que Ortega no quiere conflictos. Y mi mujer dice que no estuve a su lado porque tenía que estar en la cárcel. Bueno, dijo eso. Que se sentía sola. Se sentía sola, pero bien. Pero se sentía sola y sola en ese momento Ortega estaba en la cárcel. Porque ella recordó, no, pero tampoco fue así el día de la donaria. Tú digas que te sientes sola cuando tu marido está en la cárcel, no implica que tu marido no se sienta tan bien solo. A ver, Joaquín, seamos sensatos. Ana Mari, y ahora Beatriz Cortázar os lo va a dejar claro junto con Cristina Tárrega. Ana Mari lógicamente dice que se siente sola, que oh Dios mío lo mal que lo pasó, porque quiere que el público empatice con ella. De hecho, cuando se lo desmienten y dicen, oye, que Marina estuvo contigo, la chica que trabaja con Ortega Cano en la casa, estuvo contigo todo ese periplo. No, pero los tres primeros meses, no. Vamos, es que es de libro lo que quería hacer Ana Mari. Vamos a seguir, que ya viene Cristina Tárrega y, como os digo, Beatriz Cortázar. Pero tampoco... Estaba hablando de ella. Ya, pero una cosa. Pero además de hablar con una y con otros, Bea, un momento de... Para que no haya confusión, ella recuerda en ese momento de hipnosis, pues lo que es este parto con el anterior que estaba efectivamente sola con 17 años. Entonces, todo yo creo que llega un momento que todo lo mezcla y es cuando Ortega y la familia se enfada y es cuando tienen... Claro, es que ese es el punto, Paloma Barrientos. Es que, vamos a ver, Ana Mari puede decir que se siente sola, oh, Dios mío, que sola me sentí. Bueno, eso lo puede decir, pero comparar cuando nació Gemaldón, la situación con el padre de Gemaldón, la situación de vida en general. Cuando nació Gemaldón, compararla como cuando estuvo Ortega en prisión, donde tuvo un apartamento pagado por Ortega. La chica que trabaja con Ortega, Marina, en su casa. El apoyo de la familia de Ortega y que lo niegue y lo compare con el primer matrimonio, con la primera situación, pues lógicamente hace saltar a todo el mundo. Independientemente que hables con uno o con otro, o que llamemos a uno, o que llamemos a otro. Atentos. Como si te pones como telespectador y lo ves desde fuera, lo que te estás dando cuenta es que ella deja cosas en alto, como para que creamos que han discutido, como para que pensemos que está mal. Y al final yo lo que veo es un señor que es Ortega Cano, que lo que quiere es mantenerse indiferente ya, terminar con esta situación, hacer su vida y ser feliz. Pero es que no le dejan, Cristina, muy bueno el argumento de Cristina Tárrega. Ahora entra Beatriz, pero muy bueno el argumento, como os digo, de Cristina Tárrega. ¿Por qué? Porque ha mostrado la realidad. Lo que está haciendo Ana María Aldón en su estrategia televisiva para seguir con el foco mediático es siempre dejar entrever como que hay un conflicto con Ortega Cano, siempre dejando, bueno, la sombra de la duda del enfrentamiento incluso con la familia de Ortega Cano, cuando la realidad es que Ortega Cano lo que quiere el hombre es estar tranquilo, que tiene sus fallos, por supuesto, pero en esta historia lo que quiere es estar tranquilo, seguir su vida tranquilamente, y esta señora no le deja en paz. Siempre está creando polémica y dejando la sombra de la duda de que tal vez Ortega Cano estaría discutiendo con ella. Muy bien, Cristina Tárrega, súper acertada. Y ahora las palabras de Beatriz ya, vamos, increíbles. Es que ella dependa mucho, popularmente, de la figura de Ortega Cano. Ana María siempre utiliza el papel de victimizarse, que yo creo que ya sobra lo de victimizarse, porque cuando Ortega Cano nos llama al programa en directo para mostrar su enfado, porque sí se enfadó, porque dice, no me parece justo cómo se está contando, porque es verdad que hubo una comparativa con, o sea, estaba quedando Ortega y su familia fatal. Este punto de Beatriz, este punto de Beatriz, Ana María basta ya de victimizarte, porque lo que estás haciendo en tu actuación de víctima es poner entre la espada y la pared a Ortega Cano, dejar a su familia de una cosa que tal vez no lo son, que tendrán sus fallos, por supuesto, que también han hablado de Ana María por la espalda, pero en el momento en el que Ana María en fiesta habla y dice lo que dijo, y Ortega Cano llama a Beatriz Cortázar, es porque, lógicamente, sienten que se está victimizando con una cosa que no es fiel a la realidad, que te puedes sentir sola, correcto, pero el resto de tu argumentación y de tus palabras no son reales, y eso es lo que molesta, lógicamente. Tiene el derecho a protestar en ese momento y a decirlo, y Ana María empieza con un discurso, ¿qué pasa? Que yo no tengo derecho a hablar, que yo no puedo nunca hablar. Oiga, Ana María está toda tarde hablando, ha contado su historia, o sea, victimizarse a estas alturas de la película, me parece que ya sobra. Tremendo Beatriz Cortázar. Básicamente le está diciendo a Ana María, deja ya de victimizarte, y lo has puesto súper bien. Dice, vamos a ver, tú le estás diciendo una serie de cosas, Ortega Cano llama, y lo que no viene a cuento a estas alturas de la película es precisamente el victimizarte. ¿Por qué? Porque se te está dejando hablar en el programa Fiesta sin interrupciones. De hecho, de hecho, Emma García deja que hables mucho y bueno, e incide en que hables lo que tú quieras y vienes tú con el cuento de no me dejan hablar, no me dejan hablar. Me parece tremendo. Quiero comentar en este vídeo, aunque no es el tema, pero sí que quiero comentar una cosita que está pasando en redes, no sé, para conocer vuestra opinión, no sé lo que me diréis en la caja de comentarios sobre el tema de Beatriz Cortázar, Ana María y Cristina Tárrega, pero también sobre el tema de Marta Riesco, que está siendo tendencia ahora mismo en redes sociales. El caso es que, por lo visto, Marta Riesco ha felicitado a David Flores, que es su cumpleaños, desde aquí felicidades David, por supuesto, pero se le están echando encima de una forma increíble. No entiendo muy bien por qué, de verdad, porque bueno, si quiere hacer una foto con David felicitándole, no sé por qué lo entienden como un ataque a Olga Moreno, de verdad, os lo digo de corazón, no lo llego a entender. Marta Riesco ha cometido sus errores, por supuesto, porque ahí está la hemeroteca, pero es que esta vez, no sé, simplemente se está dando un beso con David Flores por su cumpleaños. Este comentario es que me ha llamado mucho la atención. ¿No os dais cuenta que hasta las fotos son idénticas? El chico besando a Olga Moreno y ahora Marta Riesco una foto exacta, y además con el signo de V para molestar a Olga. ¿Vergüenza de familia? De verdad que no lo entiendo. Me gustaría conocer vuestra opinión en la caja de comentarios. Me ha dejado un poco descolocado toda esta situación cuando me he despertado y he visto en internet todo lo que se estaba generando alrededor de la foto de Marta Riesco. Y no sé, yo de corazón que no lo veo para tanto. Es cierto que en otras ocasiones sí ha lanzado piques, y ha lanzado zaskas a Olga Moreno, pero en esta ocasión os lo prometo que no lo veo así. Dejadme vuestra opinión. Si os ha gustado el vídeo darle like, suscribiros, os mando un beso enorme y un saludito.